Este 2020 ya culmina con lo que es un último cuarto contrato asignado. Este cuarto contrato prácticamente se dio en lo que son las colonias Suter, Valle Real, lo que es Lázaro Cárdenas, una parte que nos faltaba ahí, todo lo que es prácticamente el área colindante a los bordos norte. Estamos hablando pues ya prácticamente más de 9 mil luminarias en lo que se ha invertido en esta administración. Tenemos nuevos fraccionamientos que están en construcción y muchos de ellos tienen alumbrado de vapor de sodio, entonces tendrá que ser ahí un nuevo balance para ver qué tanto es este porcentaje, ya que debido al avance que tienen estos fraccionamientos, pues no se les puede pedir que ahora nos pongan LED, entonces deberemos hacer este balance para empezando el 21 poder saber con exactitud cuántas lámparas de vapor de sodio tendremos que reemplazar.